Música Modelos 2018 Y el precio $178,000 Aquí las grandes Marcas Vienen a enseñar sus nuevos modelos Miren nada más esta Y tiene Un costo a la Honda A verlo, África Suzuki Esto parece una juguetería Para nosotros los motos Vean nada más esto India ¿Cuál es tu moto preferida? ¿Qué marca sería? ¿Qué quieres? ¿Tú quieres chopper? Yo soy chopper ¿Cuál te gusta más? ¿La Harley? ¿O una Indian? ¿Indian? ¿Indian? Y dejen les digo Desde antes Que yo no sé Cómo le voy a hacer Pero Vamos a tener Para el próximo año Una de estas 229,000 Mira esta Esta aquí no tiene Perdón de Dios Lo que es India Y quiero que ya encontré Mi próxima moto Vean nada más Qué chulada Y el precio 369,000 Esta es la que yo quiero No, pues miren nada más Aquí nos encontramos ¿Qué pasó mi chapo? Mi Richard Una de las Parte fuerte de 400 ¿Qué le quieres ir a la banda? Mi Richard Nada, saludarla Acá estamos pasándola muy bien En la Espomoto 2018 Acá con los amigos ¿Qué se viene en 400 para la banda? No, y se viene en los 10 años Siempre, sí Ya viene 400 Ya viene los 200 Y todavía La semana que viene Ahí vamos a estar Un abrazo Gracias Te veo por aquí Vamos a seguir bagoceando Vean nada más Admirando Esto, todo es Esto es Vean nada más No, nada más Estamos aquí ni más ni menos que Con el comandante Con el comandante Dámelo a usted Un placer Como siempre Mi capi Pues encantado de que nos visite Y sobre todo en esta Excelente y magna exhibición De las motocicletas De nuestro amigo y comandante Plácido Tistero Mi comandante Es cierto que todo esto Es deshidratas Chulada Esas Poco a poco Haciendolas Exhibiéndolas Y arreglarlas Para ustedes Para que las vean Aquí las entregamos No hay mentes Mi comandante Pues aquí está ¿Cuándo va a ser la exhibición? Bueno pues de hecho Ya la exhibición ya fue Precisamente El domingo Tenemos aquí La entrega de reconocimientos Por Spomoto Debido a que estuvimos Participando en la rodada E hicimos la exhibición acrobática El domingo Tenemos el reconocimiento Y bueno pues aquí estamos Disfrutando de estas Bellas Es que de veras De veras Creo que es la mejor Exhibición de motos Que he visto Y no me gusta alardear Mi comandante sabe que no Pero es que esto es Casi es el sueño De cualquier motociclista No hombre Este es el sueño De cualquier motociclista Vea nada más Pues mi comandante Mis respetos A la orden A la orden Que aquí andamos Estamos Y yo te agradezco Tu presencia Y estamos aquí presente Alas de acero Con su servidor Plácido Quintero Y Alas de acero Y como andante pues Seguimos Gracias mi capi Siempre a la orden Con el Creador de Todas estas Chuladas De aerografía Vea nada más La calidad Del trabajo De veras Da gusto conocer Talento mexicano Mi hermano Tus páginas Donde te encuentran Estoy en facebook Como Edgar Guerrero Ahí me encuentran Ya sea en la página Tengo una fanpage Edgar Guerrero O mi facebook Normal Igual Edgar Guerrero Ahí veo Estoy publicado también En Estrabagantes Va a haber descuento Para los Estrabagantes Claro Ahí les hacemos Un 10% De descuento Ya dieron 10% De descuento En sus aerografías Pero vean Que chulada De aerografías Tu fuiste el creador De todo aquello Ah me platica El comandante La pintura Si yo hago la pintura No hombre Mi hermano Felicidades Mi comandante Me dejaron sin palabras Los dos Vamos a seguir reportando Desde La expomoto 2017 Conociendo Todo lo que es La expomoto 2017 2017 Saludos 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 A toda la banda ¿Qué les puedes ofrecer Ahora a la banda En esta Hacemos nuevos diseños Para que vengan A visitarnos Aquí al World Trade Center Ya está Te vio mi hermanito Gracias Para que se vea Una vuelta Apenas está empezando Esto jueves Viernes Sábado Y domingo Todo lo que les Todo lo que necesiten En cuestión de seguridad Protección Dijo los seguros Todo lo encuentran Aquí Lentes Es importantísimo Traer los lentes Además Los mejores llantos A los mejores precios O no Todas las medidas Todas las medidas La mejor calidad Solo llantos Continental Cuando gusten Gracias ¿Cómo tienen muchísima Analancia Aanci De depths Accesores Este El Que El 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 Emocalips Quencia Venga Venezuela Te muestra México ¿Qué tänko? Venga Venezuela ¡Gracias! 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 ¡It's really, really great to be back here again! Gracias por ver el video.